Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver, hoy tenemos un nuevo vídeo sobre el bullet journal pero hoy os voy a hablar sobre el azul, que es el bullet journal que utilizo para organizarme toda la faena de la universidad como os dije, me gusta mantenerlo separado porque este bullet journal es mucho más portátil, es pequeñito y es el de tapa dura, que es el central, es el que utilizo cada día, es mi bullet journal básico y este en cambio es de tapa blanda y es mucho más grande porque siempre se queda en casa no me lo llevo a ningún sitio y siempre estudio desde casa, por lo tanto lo tengo aquí vamos a empezar lo primero que veis es la portada que hice, así una pequeña acuarela porque me gusta hacer una portada pues tanto para los meses como para cada diario y esta nada, tiene el título que es el nombre de mi universidad, que es la universidad uberta de la cataluña bullet journal porque quería escribir algo más y luego una quote que es de una de mis favoritas learning never exhaust the mind, que sería en castellano, aprender nunca agota la mente y nada, esa es mi portada las dos siguientes están en blanco, aquí no creo que añada nada pero aquí quizás si hay alguna colección que quiero incorporarla pondré en esta página y lo siguiente que tenemos es a doble página una lista de las quotes relacionadas con el estudio que son mis favoritas como podéis ver está muy vacía pero bueno poquito a poco la voy a ir rellenando, casi todas las saco de pinterest porque es el mejor sitio para encontrar inspiración y aquí irán todas esta también está en blanco, lo mismo si quiero añadir alguna colección pues la pondré aquí aquí lo que voy a hacer va a ser escribir en una lista pues todas las páginas web interesantes tanto si es de contenidos, si son herramientas online que puedan servirme para la carrera en esta página como podéis ver tengo todo el año a vista, todo el 2017 ya que pues aquí tenemos el primer semestre y aquí empezaría el segundo en estos meses voy a marcar con naranja fosforito las fechas que tengo entregas, luego con otro color marcaré cuando son las vacaciones y luego con otro color marcaré las fechas importantes como pueden ser pues la matrícula y demás aquí como podéis ver tengo una lista de las asignaturas del segundo semestre con su código de color y bueno lo que dura el semestre que va del 22 de febrero hasta el 30 de junio de 2017 para los colores este año me he decidido por el gris para taller de dibujo, el verde para taller de color, el naranja para técnicas de creatividad e innovación el fucsia para historia, teoría y crítica del diseño y el azul para tipografía en este espacio de aquí seguramente acabo añadiendo alguna cosa, rollo pues quizás las notas finales o algo así y en este espacio de aquí sobrante lo que haré será escribir lo mismo que arriba pero para el semestre siguiente esta doble página es bastante sosa, por un lado tengo la página donde voy a apuntarme todas las notas tengo un recuadro para cada asignatura y aquí un recuadro pues para las notas finales, las notas de cuando ya haya acabado cada asignatura de momento tengo recuadro hecho en lápiz, seguramente lo resiga en negro o en algún color pero bueno, una página un poco sosa pero para ir viendo pues toda mi evolución esta página de aquí me da un poco de rabia porque no la voy a acabar utilizando como quería porque ya veréis en la página siguiente está todo bien puesto lo de las entregas pero quizás lo que hago es, aquí voy a hacer una lista sosa de fechas, de plazos para las prácticas quizás lo que hago es aprovecharla para apuntar cuánto tiempo tengo para hacer cada lectura o preparar materiales y cosas así y aquí es donde os digo que tengo apuntadas todo lo que son las entregas organizado en un calendario semestral soy muy fan de hacer esto y hace pues un par de años que me lo hago desde que estoy aquí estudiando en la UOC y básicamente esto consiste en organizarte los varios meses que conforman el semestre pues para tenerlo todo a vista y ver cuando tienes entregas de prácticas como podéis ver tengo varias porque este año me he matriculado de 5 asignaturas así que las tengo todas apuntaditas y con el naranja fosforito bien marcadas para que no se me pase ni una lo que hago para apuntarlas es poner el nombre de la práctica que por ejemplo esta es PAC1 y en la redondita tengo apuntadas las siglas de cada asignatura y tenemos por ejemplo TC es taller de color T es técnicas tipo es tipografía TD es taller de dibujo y la H es historia en esta siguiente página de aquí tengo organizados mis horarios este lo tengo en blanco por si de aquí a un tiempo pues me toca cambiarlo porque no tengo un horario fijo ahora mismo es flexible depende bastante de las clases que hago por las tardes para organizarme el tiempo cada semana así que digamos que vivo el momento entonces me he puesto estos dos para irme organizando bien y estas pegatinas que son como si fueran post-its son de la web de MochiThings todas estas páginas de aquí que están en blanco son para seguir planteando cosas para organizar el semestre aquí tengo una página donde va a ir toda la información importante como pueden ser los mails de los profesores webs que son necesarias, programas que tenga que descargarme y fechas que sean clave los siguientes apartados que son 5, uno por asignatura aún están un poco a medio construir porque estoy viendo si voy a usarlo o no a ver qué tal habrá cuando empiece y consiste en hacer una barra de proceso por todas las prácticas que tenga que hacer donde voy a ir marcando, pintando según va el proceso hasta que llegue al 100% y aquí va el nombre de la práctica con la fecha de inicio la nota final que saque y la fecha de entrega entonces aquí pone el 100% y aquí sería el 0 una vez que esté toda la barra entera será porque ya la he acabado y el tick será porque ya la habré entregado y esto lo voy a hacer para todas las asignaturas como podéis ver ya tengo el espacio reservado y bueno, aquí ya comenzamos con la organización mensual esto sería más organización del semestre a vista y aquí empieza la organización de cada mes en concreto aquí marzo y febrero lo he juntado porque comenzamos las clases del 22 y bueno, era como una semana que me quedaba un poco colgada y he hecho una portada con un dibujito mono que representa que es mi escritorio esto seguro que os suena a esta distribución porque es muy parecida a la que tengo en mi bullet journal normal donde tengo el mes a vista en este caso son febrero y marzo y tengo un objetivo para ese mes y fechas importantes aquí irán las fechas de las entregas y aquí pues el objetivo que me marque ese mes en la siguiente página tengo una to-do list para hacer durante todo el mes por ejemplo, pues preparar algún proyecto acabar alguna práctica lo que sea importante ese mes irá aquí y luego esto es algo que he querido probar porque no he hecho nunca uno es un study log y lo que voy a apuntar va a ser cada día esto lo voy a empezar en marzo por eso voy a apuntar cuántas horas o cuánta dedicación le reservo a la walk entonces el nivel es nada para los días que no haga absolutamente nada medio y tope entonces bueno, pues entre medio pues según lo que considere ese día por ejemplo, si el día uno está a tope pues lo que haré será rellenarlo hasta arriba una barra y así crearé un gráfico para ver qué días son los que más estudio qué días quizás tengo que reorganizarme un poco el horario porque no estudio o porque no tengo tanto tiempo y demás creo que puede ser una herramienta práctica para organizarme mejor el tiempo y aquí pasamos ya a la organización de semana a vista semanal que es la que mejor me ha funcionado siempre para todo lo que he hecho ha sido dividir una página en ocho bloques iguales donde tenemos pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y un espacio extra para notas o tareas pendientes que me queden por ejemplo aquí tenemos miércoles 22 que es hoy, que es el día que comienza todo inicio del semestre y tengo ya algunas cosas por hacer como por ejemplo verme los planes docentes que es un poco la biblia de cada asignatura poner colores a las aulas que es lo del color coding que os he dicho antes organizar el temario y ya comenzar a estudiar y organizar un poco la faena de la semana de momento solo he hecho estas dos semanas para probar que tal me va esta distribución el resto lo tengo en blanco tengo marcados los días de cada semana que irán en cada página pero no sé si me va a servir si me va a ir bien o qué y quiero probar también de hacer alguna en horizontal y entonces acabaré de organizar el mes de marzo estas páginas son las páginas en blanco para las siguientes semanas de marzo y aquí voy a reservar una página para cada asignatura para preparar un project planning que si no sabéis lo que es es un sistema que consiste en dividir la página en tres columnas en la primera pones las fechas en medio la tarea que tienes que hacer y en la derecha pues las fechas de entrega o la fecha final de que tienes que haber acabado la tarea es un sistema que me funciona bastante bien lo único que no lo he probado hacer nunca así tan a lo grande porque siempre lo he utilizado para alguna práctica en concreto pero bueno no lo tengo apuntado para ver si voy a dividir en fases las prácticas o como lo voy a organizar entonces dependiendo de como me organice utilizaré el project planning o haré algo completamente distinto para aprovechar el espacio y aquí ya tendríamos la portada de abril de momento esto es lo que tengo preparado aquí como veis pues ya tengo en lápiz escrito que va a ir en cada sitio las semanas y demás pero de momento no tengo nada más hecho el resto está en blanco simplemente hay los post-its marcando cuando comenzaría cada mes y aquí al final una página muy random con varios post-its de ideas de distribuciones y cosas que siempre hago un poco de organización antes de ponerme a dibujar y bueno eso sería todo lo que tengo ahora mismo en este bullet journal dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia idea o si queréis ir viendo como lo voy utilizando pues rollo mensualmente o cuando acabe el semestre y que cosas voy añadiendo y demás también tenéis en las tarjetas un montón de vídeos sobre el tema del bullet journal con consejos para empezar uno mi experiencia y mucho más así que no os perdáis nada pues nada espero que os haya servido el vídeo que os haya inspirado si os ha gustado dadle like y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.